Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como veis, por el título, seguimos con la serie de la organización. Y hoy es organizarse con una lista. Esta técnica es muy sencilla, es la que llevan haciéndose toda la vida. Se puede hacer en tu agenda, en una libreta, en una hoja suelta, en una pizarra blanca, en un espejo, en tu móvil. Esta técnica se puede aplicar en todas partes, de todas las maneras, según cómo se adapte mejor a ti, esto es lo que a ti te guste. Y es tan sencillo como hacer una lista, empezando por uno, dos, tres, cuatro, cinco, de las cosas que tienes que hacer. Es así de sencillo. No hay más. Hacer esto, hacerlo, ir al banco y sacar al perro a pasear, resumir temas no sé cuantos, grabar vídeo, lo que sea que haya en vuestra lista, lo ponéis. Se puede hacer una lista semanal de cosas que hacer, se puede hacer diaria, todos los días por la mañana, te sientas y haces tu lista. Puedes hacerlo en la noche anterior, puedes hacer una lista del mes, claro, esto ya es muy tal, pero bueno, que tú ves que tal, haces tu lista del mes y a lo largo del mes vas tachando cosas. Eso, cada vez que cumples una cosa, puedes o hacer un clip de estos, un... estoy haciendo el gesto... Bueno, una marca, tacharlo... Hay gente que las subraya con un subrayador. A mí personalmente no me gusta porque parece, porque yo soy una persona muy visual, ¿no? Entonces, si algo me destaca a la vista, pues eso, algo que está marcado con un subrayador amarillo, mi vista va a ir ahí, va a decir, uy, tengo que hacer eso, pero no, eso está hecho. Entonces, para mí eso no vale, pero si para ti sí, estupendo. Yo a veces lo que hago, cuando tengo una tarea que ya la he hecho, pero me sigue llamando la atención, la tacho con un rotulador oscuro, algo que... como que hace que sea un poco más difícil leer, ya mi cerebro deja de ir ahí. Pero esto, claro, cada uno lo que se adapte mejor. Puedes tachar, puedes hacer clic al principio, al final, o... si la tienes en el móvil, eliminarla, o en el ordenador, borrarla. Si la tienes en pizarrita, pues borrarla. Lo que mejor se adapte a ti. Para hacer la lista, se puede hacer de forma aleatoria, en plan, según te surgen las cosas, ah, pues tengo que ir a la compra, ah, pues tengo que hacer esto, tal, tal, tal. Lo vas añadiendo. Se puede hacer también por orden de prioridad. Es decir, las más importantes o las más urgentes al principio y luego ir... ir reduciendo la urgencia. Es decir, la que está arriba de todo es la que tiene que hacerse ya. Luego la siguiente, menos, menos, menos. Luego ya las que se pueden hacer o no, hay tiempo, tal. Eso sería orden de prioridad. Luego, pues, por orden de tiempo. Sería de la que menos tiempo te lleva a la que más. Entonces, te vas quitando las que menos tiempo te llevan y luego ya te queda la que más tiempo te lleva. por supuesto, como siempre, lo que mejor se adapte a ti, a tu forma de organizarte, a tu forma de vivir tu vida. También, si eres una persona visual como yo, usar un código de colores te puede ayudar. Pues, asociar cierto tipo de tareas, azul, cierto tipo de tareas, verde, cierto tipo, otro tipo de tareas, rojo, lo que sea, ¿no? Entonces, el color que tú asocies a esa cosa. Entonces, conforme veas la lista, pues, esto es de tal categoría, esto es de tal otra, puedes ordenarlos por categoría y hacer primero una categoría, luego otra, luego otra, o simplemente decir, bueno, pues ahora mismo tengo tiempo para esta categoría o si estás, por ejemplo, en la biblioteca, lo pongo por estudiantes, en la biblioteca estudiando, pues, miras de tu lista todas las que pertenezcan a la categoría estudios. Por poner un ejemplo, esto, cada uno tiene que ver su situación. Ya sé que soy muy pesada con esto, pero es que la organización funciona si está adaptada a ti. Si no, si estás haciendo la organización de otra persona, no vas a conseguir nada, va a ser como si no estuvieses haciendo nada. O sea, si yo me fuese a tu casa y organizase yo tu vida, seguirías igual de desastre porque no estaría adaptado a ti. Eso lo tiene que adaptar cada uno. Y esto es ensayo-error. O sea, pruebas una técnica, te funciona, no, unos tal, unos cual. Lo que sea, lo probáis y a ver si os funciona. Lo que te vaya funcionando lo mantienes y lo que no te funcione lo desechas. Otra de las cosas buenas que tiene la organización con lista es que se puede combinar con cualquier otra técnica. Desde el horario hasta la técnica esa de círculo que yo no tengo ni idea cómo aplicarla. Con cualquier cosa. tú tienes tú tienes tu agenda, tu organización, lo que sea y al lado puedes tener una lista de tareas pendientes. O puedes tener un cuaderno, yo antes llevaba un cuaderno de estos que se abren para arriba y con mi lista de cosas pendientes iba tachando. Cada uno ya sabéis, no me voy a repetir. Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea me podéis dejar un comentario aquí abajo en mi Twitter en mi Facebook en mi Instagram o si lo preferís podéis enviarme un correo a para contactar conmigo a través de las redes sociales me gustaría que usaseis el hashtag retoiria365 Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este compartidlo con vuestros familiares, amigos y conocidos y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.